En Cuba, después de 40 años de revolución, mucha gente se pregunta ¿Cómo los cubanos de entonces permitieron que se estableciera un régimen totalitario? Y la respuesta es muy simple, porque Fidel los engañó. Somos comunistas, y por supuesto, lo he dicho muy claro, que no somos comunistas, muy claro. ¡Ojo pelado! Porque hay que decir que por encima de todos, de todos, somos marxistas leninistas. Él decía que la revolución era tan cubana como Las Palmas, que era humanista, que era martiana, todo mentira. Por eso, mi hermano, cuando te vengan con cuentos sobre revoluciones, bla, 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 ojo pelado.